muy buenas a todos mi gente que tal hacemos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo de lc muchachos la invitación siempre quedará muy pendiente para todas y cada una de las personas que aún no están suscritas al canal para que se suscriban que tienen esa campanita de notificaciones para que seamos muy pendientes de todos y cada uno de mis próximos vídeos dos invitaciones más como siempre la primera recuerden seguirnos en nuestro canal de telegram canal en el cual estamos generando todos y cada uno de los comprobantes de pagos de las últimas aplicaciones que hemos estado trayendo el canal y a su vez generando los recordatorios por ustedes aún no se han visto alguno de mis últimos vídeos como segundo recuerden también seguirnos en nuestro canal de libre y plataforma muy similar a youtube pero en la cual estamos ganando dinero por ver vídeos subir vídeos y a su vez por seguir a los mejores creadores de contenido de la plataforma por lo tanto invitadísimos todos están para que sean parte de genera tu sueldo por esas redes sociales antes de comenzar el vídeo les recuerdo que teníamos saluditos pendientes de la semana anterior motivo porque yo no estaba en mi ciudad así que tuve que dejar grabado claramente todos los vídeos pero aquí están sus saluditos muchachos saludos para luis aparicio para alejo mesa ángel boquillón saludos para jesús ramón sicarios para caracas tdc marc vel 2 saludos para darían ramos pino para eduardo estrada para hany miranda claro que sí para tiktok venezuela saludos para juan franco baby awards y para facu pale muchachos la verdad que muchísimas gracias por estar siempre comentando los vídeos en el canal y la verdad que eso me motiva muchísimo para seguir trayendo más vídeos para ustedes y dejándoles muchísimo más y más contenido claro que sí pero mire como estoy puesto hoy hoy si un poquitico más formado y si vestido muchísimo mejor y eso es porque estamos celebrando nada más y nada menos que los 4000 suscriptores familia llegamos por fin a los 4000 suscriptores la verdad es que yo pensaba que nos íbamos a demorar un poquitico más Pero el mes de noviembre despegamos de una manera increíble Y la verdad estoy todavía como muy anonado Por esos números que nos han estado llegando al canal Pero la verdad que muy agradecido Así que para celebrar este numerito Esos 4000 suscriptores Tenemos un sorteito bastante grande Familia van a ver nada menos y nada más que 15 ganadores Así es familia 15 ganadores Y ya vamos a ver que premios vamos a estar repartiendo Así que quédate hasta el final de este video Para que veas el paso a paso Y como puedes participar para ser ganador de estos premios Antes de comenzar con el paso a paso De como podemos ser ganadores de estos premios Claramente tenemos que hablar de los premios en si Vamos a hacer un sorteito de 10$ El cual va a tener o va a ser mejor dicho repartido entre 5 ganadores Nuestro primer ganador será un ganador de 5$ a su cuenta de Paypal O si ustedes de pronto residen aquí en Colombia Sería muchísimo más fácil una cuenta de Neki o una cuenta de Bancolombia También se los puedo depositar a esas cuentas Si ustedes así lo desean O si no, no hay ningún problema Se los podemos depositar en su cuenta de Paypal Nuestro segundo puesto va a ser ganador de 2$ Mis nuevas recomendaciones Pueden ser por Neki, Bancolombia o por Paypal Nuestro tercer, cuarto y quinto lugar Serán ganadores de 1$ también Pero eso no es todo También tendremos 5 ganadores de 1000 satoshis de Bitcoin Directamente a su cuenta de Coinbase Así es familia, 5 ganadores más Y también tendremos 5 ganadores por un total de 20 doggs cada uno Aquí si me pueden dejar la cartera que ustedes deseen No hay ningún tipo de problema 15 ganadores familia Por el sorteo de los 4,000 suscriptores Así que muy pendientes ahora si Del paso a paso Que tenemos que seguir Para poder ser partícipes de este sorteo Y como no ganar esos dolaritos Que les estoy regalando a ustedes Por ser una familia tan grande y tan generosa Muy bien familia El primer paso claramente es estar suscrito A nuestro canal de YouTube Genera tu sueldo DLS Y activar la campanita de notificaciones Para que estén muy pendientes de el video En el cual yo anuncie Quien han sido los ganadores de este sorteito Nuestro segundo paso Cual es es ir directamente a nuestro canal de Telegram Y ser partícipes también de ese canal Puesto que estaremos anunciando también por ahí los ganadores Y ustedes podrán tener un contacto muchísimo más fácil conmigo Para estar hablando Y si ustedes quieren que yo les envíe el dinero A su cuenta de Bancolombia A su cuenta de NX O a su cuenta de Paypal Dependiendo de las decisiones que ustedes tomen O que los ganadores tomen claramente Nuestro tercer paso claramente Dejar un botoncito de like En este video Para que sea un gran apoyo para mi Y me motive muchísimo más Para hacer más y más y más Sorteitos en un futuro Y obviamente de una mayor cantidad De dinero Nuestro cuarto paso también será Suscribirnos a nuestro canal de Libri Claramente esta parte es opcional Si ustedes quieren hacerlo No hay ningún inconveniente Pero la verdad es que también me ayudaría muchísimo El apoyo por esas redes sociales Y quinto paso Como último Claramente también será Compartir este video En las redes sociales Para que haya una mayor difusión De nuestro video Para que haya una mayor cantidad De participantes Y para que podamos hacer Unos sorteitos Con muchísimos más premios En un futuro En familia Claro que sí Familia Los ganadores Serán anunciados por dos medios Tanto Telegram Como por Youtube Por nuestro canal de Telegram Serán anunciados el día 24 de Diciembre Si para que ustedes sepan Quienes han sido los ganadores Y el día 25 de Diciembre Será anunciado por Youtube Con un video directamente Con todos los ganadores Muy bien familia Realmente se me está olvidando La parte de también Como participar Y dejar tus datos En la cajita de comentarios Es muy sencillo Me vas a dejar el siguiente mensaje Un mensajito que aparece aquí Con este código que dice Genera 4000 subs Debajo de este mensajito Me vas a poner Tu correo electrónico de Paypal Tu correo electrónico de Coinbase Y una dirección de cartera De Dogecoin Camilo es necesario los tres Si quieres participar En los tres sorteos Claro que sí Me vas a poner De estos tres datos ¿Por qué? Si no me ganas los dólares En Paypal Te puedes ganar El Bitcoin de Coinbase Y si no También te puedes ganar Esos doges A cualquier dirección de cartera Así que déjame Esos tres Daticos que te estoy pidiendo En la cajita de comentarios Junto con el código De genera 4000 subs Una vez Ya tengamos todos esos datos Nada más darle ahí a Comentar Y estarías participando Directamente en el sorteo Recordemos que los ganadores El día 24 El 24 de diciembre Serán publicados En nuestro canal De Telegram Y el 25 de diciembre Serán publicados En nuestro canal De YouTube Así que familia Muy pendientes Por favor Todos De esos comentarios Por favor Estén muy activos Y muy pendientes Del canal Por si ustedes Han sido ganadores Así que familia Eso sería todo Por el video De hoy La verdad es que Es un video En forma de agradecimiento Y en el sorteo Más grande Que hemos estado Yendo en el canal En este momento Recordemos Que entre más gente Tengamos en el canal Tendremos las oportunidades De generar Muchísimos más Sorteos De montos Mucho mayores Y demás criptomonedas Claro que sí Así que familia Me despido de ustedes No sin antes Desearles una feliz tarde Y muchísimas gracias A todos familia Porque llevamos Por 4.010 Suscriptores Vamos creciendo Muchísimo Más rápido Hasta luego familia